Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría reflexionar sobre el gobierno de Pedro Sánchez y un poco echar memoria hacia atrás, cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy. ¿Os acordáis de lo que decía Sánchez una y otra vez? Que no iba a negociar nada con Rajoy. No es no, señor Rajoy. ¿Y por qué esta obsesión con ni siquiera querer hablar con el rival político? Que a mí, pues hombre, yo creo que el diálogo es básico, ¿no? Pero bueno, ya él demostraba esto, ¿no? Esta intransigencia. Pues no quería hablar porque supuestamente, según él, el gobierno del PP era corrupto. Alrededor de él había un montón de corrupción. Y Sánchez se presentaba a sí mismo como una especie de caballero andante contra la corrupción. Él iba a ser la solución de España, el fin de la corrupción en la política. Y vemos cómo ha evolucionado todo esto. Y claro, hay cosas que empiezas a pensar que no hay que pensar mucho. Y dices, esto no me cuadra. Un ejemplo. Sánchez llega al poder, se hace presidente, y una de las cosas que hace... Es que ya la gente se... han pasado tantas cosas que la gente se olvida. Una de las cosas que hace es modificar el código penal, concretamente el delito de malversación. Rebajando el castigo a este delito, rebajando las penas que se aplican. Y más allá de esto, lo modifica de tal forma que si el político corrupto, porque la malversación solo la puede realizar un político, un funcionario público, etc. Si el que comete la malversación no se beneficia a él mismo de esa malversación, no es delito. Es como, ¿qué me estás contando? Si un político malversa el dinero público, pero en vez de beneficiarse a él, se beneficia a una tercera persona o empresa, da igual, no es delito. Y aunque se beneficiera a él, la pena sería menos que la que había antes de que llegara Sánchez al poder. Es como, a ver, nos has dicho que eres el defensor, el luchador contra la corrupción en la política, y lo primero que haces prácticamente es reducir las penas, reducir el castigo, precisamente al delito de corrupción. Yo es que ya nos lo estaban diciendo, ya nos lo estaba dejando bien claro desde el principio de su legislatura. Todo esto que está pasando no nos puede tomar por sorpresa. Si es que ya nos lo estaban mostrando. Lo primero que hizo este señor llegar al poder fue rebajar las penas a los delitos de corrupción. Y si no se ha beneficiado el corrupto, y si una tercera persona física o jurídica, es decir, persona o empresa, no pasa nada. El caballero andante contra la corrupción, pues, ahora mismo, alrededor de él, hay un montón de sospechas, hay un montón de casos, hay un montón de investigaciones, que yo ya aprovecho para decirle ahora mismo, que lo digo en todos los vídeos, presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque esto es la base de nuestra democracia y de cualquier democracia. El Estado de Derecho. Básico en el Estado de Derecho es la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre el contrario. Y por mucho que a muchos no os guste, Sánchez, Ábalos, Aldama, Coldo, etcétera, etcétera, todo el mundo, Yolanda Díaz, perdón, Yolanda, Begoña Gómez, me da igual, el que sea, son todos inocentes hasta que no haya una sentencia que diga lo contrario, os guste o no. Pero es así como funciona nuestro sistema, nuestra democracia. Sin eso, no seríamos una democracia. Aparte de esto, él era el que se presentaba a las elecciones, el que le decía a todos los españoles que iba a luchar contra la corrupción. Oye, ¿y qué está pasando ahora? ¿Qué pasa con la trama Coldo? La presunta trama Coldo, que algunos lo llaman ya no caso Coldo, sino caso PSOE. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con todo lo que hay alrededor de Ábalos? También presunción de inocencia. ¿Pero qué hay alrededor de todas esas sospechas? Begoña Gómez, ¿qué hay en eso? Esas reuniones, ese máster que está dirigiendo sin tener carrera universitaria. ¡Que alguien me lo explique! Yo tengo dos carreras y si voy a la Complutense y les digo ¡Oye! Que quiero montar un máster me dirán ¿Sabes? Me dirán ¡Pero tú eres doctor! ¿Tú quién eres? ¿Tú de dónde has salido? ¿Y por qué a Begoña Gómez? que no tiene formación universitaria y eso no la hace mejor o peor persona? ¡Ojo! Es igual de válida que yo y que cualquier otra persona. Tener un título no te hace mejor. Pero ¿por qué ella que no tiene formación académica necesaria siquiera para cursar un máster? ¿Cómo es posible que dirigir a uno en la universidad pública más prestigiosa de España? El daño reputacional que ha recibido esa universidad ha sido tremendo. Un daño a todos los españoles. Por no hablar de lo del máster que también se está perdón el software de la Complutense que también se está investigando porque eso se ha pagado con dinero público. Ante todas estas sospechas que repito son sospechas presunción de inocencia bla 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 ante todo esto en cualquier país civilizado de nuestro entorno Sánchez y todos los ministros que están digamos relacionados de alguna forma con todo esto ya habrían dimitido hace muchísimo tiempo pero sobre todo el presidente en cualquier país del mundo hubieran dimitido pero aquí aquí no aquí no pasa nada estamos hablando de lo de el viaje de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas una señora que tenía prohibido su entrada en la Unión Europea y nos dijeron que eso era una digamos un viaje prácticamente sin avisar una parada técnica en su viaje pero bueno mucha gente vio un montón de maletas algo de lo que se ha estado hablando desde hace un montón de tiempo las maletas que abrían esas maletas ahora ya sabemos que no era un viaje inesperado sino que ya se había avisado a Sánchez cuatro días antes y según ese informe de la UCO dijo vale le avisaban ¿no? oye que va a venir tal 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 y él puso vale según el informe entonces ya sabía que esa señora venía ¿por qué? ¿por qué dijo? ¿por qué mintió? ¿por qué mintió? una mentira más es que en cualquier país democrático en cualquier país civilizado si mientes dimites mira en Reino Unido Boris Johnson el rubio este así fuertote fuertote gordote quiero decir que hizo fiestas durante durante los confinamientos fiestas fiestones más bien y cuando le pillaron pues dimitió ya no esperas a que haya un juicio aunque aunque no sea algo digamos penal aunque no sea delito ante la mala imagen que has dado pues Boris Johnson dimitió ante el daño que había hecho a las instituciones públicas y a su propio partido dimitió pero Sánchez ahí sigue no se ha mentido con lo de Delcy descaradamente ya he comentado en muchos vídeos el resto de mentiras que ha hecho es que en cualquier país del mundo ya no te digo civilizado ya no te digo democrático en cualquier país del mundo si pillan a un presidente mintiendo dimite dimite al día siguiente y aquí lleva Sánchez meses y meses que le hemos pillado un montón de mentiras y que son tienen las narices de decir que no son mentiras que son cambios de opinión venga ya venga ya yo ante todo esto ya he dicho en otros vídeos también que estamos viviendo los últimos días del partido socialista en el poder de este terrible gobierno de Sánchez que ha dejado a España a nivel económico político social en cuanto a seguridad nos ha dejado en una situación tremenda tremenda de terrible ante todo esto yo me pregunto intentaría ponerme en la piel de un de un votante del partido socialista pero yo creo que no tengo no sé si no tengo la empatía suficiente para ponerme en esa situación o la imaginación suficiente porque claro ponte la piel de un de un votante socialista votas a Sánchez te miente en las siguientes elecciones del 23J vuelves a votarle te vuelve a mentir y ahora con todo lo que estamos viendo durante todos los meses desde julio hasta aquí todo lo que hemos visto todo lo que está saliendo con este informe de la UCO ¿qué va a hacer el votante socialista? ¿va a seguir votando a Sánchez diciendo bueno, bueno Sánchez sí, sí ha hecho lo que sea pero mejor Sánchez que no la ultraderecha porque la ultraderecha ¡oh! en fin ¿qué van a hacer? ¿seguirán votando a este tipo? ¿y qué va a hacer el partido socialista? recordemos que tienen congreso federal en noviembre ¿qué van a hacer? ¿van a seguir permitiendo que Sánchez esté en el liderazgo del partido? porque si eso sigue así el partido socialista se va a acabar que me alegraría de que el partido socialista dejara de existir pero poniéndote en la piel de los propios socialistas yo creo que por supervivencia de su institución de su partido lo lógico es que quieran hacer un cambio que quieran quitarse de en medio a la actual dirección que los sustituyan que vuelvan a echar a Sánchez como ya le echaron hace hace años que la gente también se le olvida de estas cosas que es que el PSOE echó de la dirección a Sánchez ¿os acordáis esas imágenes de Sánchez en rueda de prensa diciendo que abandonaba su acta de diputado entre lágrimas la gente ya no se acuerda de esas cosas el PSOE le echó de la dirección ¿volverán a hacerlo este noviembre para tratar de salvar lo que quede del partido socialista? ¿o saben que el votante del PSOE va a seguir votándoles pase lo que pase? pues habrá que esperar para verlo pero lo que sí que está claro es que este gobierno se acaba lo que hemos visto hasta ahora ya es totalmente insostenible ya ningún gobierno civilizado podría seguir seguir así tarde o temprano o le echan de la dirección del PSOE le obligan a dimitir lo que sea no lo sé pero o dimite y convoca elecciones o es lo que va a pasar es que no queda otra este gobierno no puede seguir veremos también si utiliza esta convocatoria electoral nueva como pues la última su último intento de tratar de volver a ser presidente de alguna forma ya sabéis que Sánchez manual de resistencia es capaz es capaz de de incluso resurgir de esto y de cualquier cosa intentará otra vez ser el candidato del PSOE para unas próximas elecciones no lo sé ya lo veremos desde luego el futuro próximo parece muy muy interesante políticamente y ojalá no lo fuera ojalá España no estuviera centrada día sí día no en temas políticos creo que deberíamos estar centrados en otras cosas ¿no? pero bueno así es este país politizado al extremo centrado en este circo político en vez de centrados en avanzar como sociedad nos tienen aquí pues eso entretenidos con este rollo de la política y en cualquier país normal la política debería ser pues lo menos importante del día a día solo debería ser importante pues en las épocas de las elecciones en fin no me extiendo más estamos viviendo el fin del sanchismo por fin queda poco abrir elecciones en los primeros meses de 2025 estoy seguro un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo